Hola a todos chiquis y chicas, aquí OmegaKai como me veis bastante bien puesto y arreglado después de 18 días perfectamente Sin subir nada, sin actualizar el canal, hablando mucho por Twitter y haciendo directos en Twitch, eso sí Pero aquí estoy de vuelta después de unos días, no de descanso, absolutamente cero descanso, o sea no he parado de... En fin, en esos 18 días creo que he bajado dos veces, he ido dos veces a Córdoba, Madrid, Madrid, Córdoba, dos veces He estado terrible, he estado terrible, ya sabéis que estoy con esta formación y demás Y he estado enfermo incluso, he estado fatal, he estado muy enfermo estos días con gastritis, vómitos, dolor estomacal Fiebre incluso un poco, Dios, no podía comer nada, he pasado 24 horas viviendo esto, tío 24 horas solo viviendo esto, fijaros que lo tengo aquí, porque no puedo beber ni leche ni agua Es horrible, y menos el agua de aquí de Madrid, o sea, madre mía Como, no sé vosotros, pero a mí el agua de mi pueblo, el agua del grifo, me sale bastante mejor en mi casa Porque este octubre ya que hay muchos sitios Bueno, ¿qué más me ha pasado? ¿qué más me ha pasado? Porque esto, si me he dado cuenta, es un vlog contando cómo me va todo Mi PC está muriéndose también, madre mía Me río por no llorar Mi PC está en las últimas, la CPU está muriendo poco a poco Hay juegos de PC que me gustaría jugar a estos días que han sido nuevos Que si el GTA, que si el Mortal Kombat, que si jugar con mis colegas al Heroes of the Storm No puedo tampoco, porque el PC se muere, la CPU está en las últimas y se me peta la juego como un huevo Si es de la CPU, os digo ya que gracias por vuestros consejos Porque seguramente alguno me esté diciendo, ¿por qué no pruebas? Lo he probado todo, he estado entre deprimido Entre, 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 buah Del plan, se me viene todo encima porque tengo que hacer la formación y no tengo el PC en condiciones No estoy subiendo nada a YouTube, la gente me está odiando Me pongo malo Y ha sido todo, Dios, de verdad, ha sido, ha sido horrible Pero, más o menos, poco a poco voy recuperándome Voy amueblando mis ideas en mi cabeza ¿Vale? He pensado que cuando empiezo a currar Que de hecho empiezo a trabajar, os lo digo, el 18 de mayo Ya os contaré cuáles son mis horarios Porque por ahora ni siquiera lo sé Empiezo el 18 de mayo a currar Y supongo que con mi pequeñito piquito de primer sueldo Intentaré arreglarme un poco el PC ¿Vale? Porque me va a ser falta si quiero renderizar vídeo Porque ahora, más o menos, me renderiza bien Pero cuando la CPU diga, adiós, amiguelca Y yo diga, adiós, CPU Y ya me quedo sin PC O sea que, no, no te arregle eso mejor ¿Vale? Así que la miro, lo miro que está ahí mi PC Dios, mi caja tan grande Roja, bonita Y está muriéndose, me da mucha pena Pero bueno, es lo que tiene comprar AMD y comprar barato Que te sale, al final te sale caro ¿Vale? Y es lo que hay Y es lo que hay Me voy a pasar a Intel Probablemente me pase a Intel O sea que si me paso a Intel teniendo AMD Los que entendéis de hardware Ya podéis decirme la pasta que va a costar Me tengo que cambiar la placa Me tengo que cambiar la CPU Obviamente Y Lo mismo tengo que cambiar mi disipador Porque no encuentro los anclajes de mi disipador Para un socket Intel No los encuentro Bueno, no los he buscado, en verdad Estarán en casa, en Córdoba Tienen que estar allí Tienen que estar allí En alguna caja Con el disipador O sea, con el disipador Con el dibujito de mi disipador Con el logo y toda la leche Que no me acuerdo ni qué marca Y estarán allí Esos anclajes para ese socket Si no lo encuentro Tengo que comprarme también un nuevo disipador Así que estoy un poco jodido de pasta Últimamente también Porque no paro de ir entre Córdoba y Madrid Ya os digo Casi todos los fines de llevar abajo Para mi familia Mi novia y demás Y como ando mal de pasta Pues estoy vendiendo cosas Estoy vendiendo unas cuantas cosillas Y ya os digo Intento sobrevivir como puedo Aquí En el momento que empiece a currar Y empiece a cobrar Probablemente viva mejor Pero por ahora estoy un poco jodido Es curioso Empiezo a trabajar el 18 de mayo Yo creo que no iba a empezar a trabajar hasta junio Y yo estaba diciendo Voy a aprovechar todos los días Que tengo de vacaciones Porque ahora tengo 10 O sea, desde que termine el 8 de mayo Hasta el 18 Tengo 10 días Dije Cuando empiece a trabajar en junio Ya habrá salido Splatoon Voy a darle un montón de caña Pero no Voy a estar currando cuando salga Splatoon Así que no sé qué voy a hacer con eso Y ¿Qué he estado haciendo estos días también? Aparte de Youtube Que no he hecho nada Pues he estado haciendo cositas en Twitch No sé si lo sabéis Twitch TV Twitch TV Esa web Que mágicamente Algunos no funciona O no podéis ver directos O no sé por qué Youtube Sí Pero supongo que sí Lo sé Porque Youtube Es más mierda para hacer directos que Twitch Y por eso a algunos les va mejor Vale Supongo que será por eso Sobre todo a gente que no tiene conexión Que tiene un mega Dos megas de conexión O tres megas de conexión Vale De bajada Pues no pueden ver directos O algo Raro Pasa O sea Supongo que si no pueden ver directos en Twitch Tampoco pueden ver Nintendo Direct Porque No lo entiendo Como esa gente puede ver Necesitando directos no puede ver directos en Twitch No lo entiendo Pero bueno Lo que estaba diciendo Me puse a hacer directos en Twitch Hice dos directos bastante exitosos Uno más que otro Sobre el nuevo DLC de Mewtwo Están subidos Y el problema es que como no soy turbo Creo que se llama en Twitch Si no pago Lo que son ocho dólares al mes Me quitan los directos Los videos Los directos resubidos Me los quitan en seis días O siete creo O menos O más creo No sé si son quince días Está ahí Vale Estuve como en una sesión Estuve dos horas y media jugando Con vosotros Estuve agregando gente a Wii U Estuvimos jugando Me apalizaron Y en otra sesión Otro día El día siguiente Estuve como dos horas jugando también Y me apalizaron Y nos reímos Y demás Esta semana Vienen cositas de Mario Kart Así que quiero hacer directos ¿Vale? ¿Cómo hago los directos? ¿Y a qué hora más o menos? Bueno Yo como siempre os digo Os aconsejo muchísimo Que me sigáis en Twitter Que es donde se mueve todo Que es donde digo todas las cosas Y comento todo ¿Vale? Normalmente ahí es donde se comenta Y se hace todo Quiero hacer directos de Mario Kart Espero que funcione bien Porque Mario Kart tiene más tasas de FPS En movimiento que es más ¿Vale? Todo el rato está moviéndose El cuadro completo De lo que es la pantalla Está moviéndose todo el rato Y con mi CPU Está la pobre jodía Lo mismo Da un poco de tirón Pero que no Me gustaría hacer Mario Kart Esta semana Como he dicho Hacer un poquito de más También Y cuando salga Splatoon Obviamente hacer directos de Splatoon Pero a saco tío Ojalá si pueda ser de verdad Un modo de juego O sea De los modos de juego Estos online Poder yo Invitar a la gente de mi equipo O que la gente crea equipos Y yo me meta en su equipo O cualquier gilipollas Y que no simplemente sea No Te emparejo con gente aleatoria Y ya está Te jodes No puedes jugar con amigos O en fin Espero que no la líen Porque conociendo a los de Nintendo Me puedo imaginar cualquier cosa La verdad También en Twitch Quiero hacer un futuro Yo os digo Cuando mejore el PC Directo de juegos de PC Directo de juegos de PC Que sería Lo suyo Así que nada Chicos Nos vemos en el siguiente Espero que Estéis un poco más tranquilos Espero Que estéis un poco más tranquilos La gente que estaba un poco loca Sobre el tema De que no estaba aquí Y nada Nos vemos por Twitch Ya sabéis Seguidme en Twitter Para enterarse de todo Pero normalmente Empiezo sobre las 5 de la tarde 5, 6, 7 de la tarde A esa hora Mamá no empiezo Así que nos vemos en el siguiente Adios A todos A todos